... Nuevamente con ustedes nos trasladamos en vivo y en directo a la sede del Consejo Nacional Electoral. Allí continúa nuestro compañero Carlos Rebete con información de Último Minuto. Carlos, te escuchamos. A esta hora en vivo y directo vamos a escuchar las palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena. Varias veces, y lo hemos dicho, en esta primera etapa que acabamos de culminar, la dividimos en dos fases. Pues claramente están divididas en dos fases. El 14 de abril el Consejo Nacional Electoral recibió una solicitud válida por parte del partido MUT para convertirse en el mediador de las electoras y los electores para la activación de un referendo revocatorio. Es decir, estamos en la etapa en que el partido solicitante se convierta en el promotor de una solicitud. Una vez que se entregó el formato de la recolección, tal como lo establece la norma, se establecieron un lapso de 30 días que están previstos allí para que se cumpliera con el requisito de presentar las manifestaciones de voluntad del 1% de las electoras y de los electores. En este lapso, el partido MUT entregó, como ustedes bien saben, 80 cajas, de las cuales teníamos allí una cantidad de 2.002 sobres, con una cantidad de planillas de 200.197, con las cuales planillas incompletas estuvieron 21.560 con unas copias faltantes de 807 planillas. Adelante, continuamos con la siguiente. En este mismo lapso, es decir, dentro del lapso perteneciente a la organización para la recolección de su firma, que utilizó para subsanar las planillas faltantes, para subsanar algunos aspectos que necesitaron y que utilizaron también en esos 30 días el Consejo, visto que teníamos estas planillas, decidimos en el lapso de estas organizaciones políticas, en ese mismo lapso, el Consejo Nacional Electoral adelantó su trabajo de digitación y digitalización de las manifestaciones de voluntad, cuyo resultado fue entregado en el informe del 2 de junio con los siguientes resultados. Las planillas digitalizadas fueron 200.192, de las cuales 3 no cumplieron con el formato aprobado. De los registros digitados, fueron 1.957.779, de las cuales 1.352.052 cumplió con todos los criterios establecidos en la norma y 605.727 no cumplió con algunos de los criterios establecidos en total, para un total del 30.94%. En esta primera etapa de verificación de manifestaciones de voluntad, teníamos también 54 actas registradas, un total de 29 días que se fue del 2 al 3 de mayo, 29 días completos con todos los días que hicimos el trabajo. El resultado de esta fase del proceso contó con todas las seguridades jurídicas, técnicas y políticas previstas en las normas, preservando en todo momento el cumplimiento de la legalidad. Cumplido este lapso, el Consejo Nacional Electoral dispuso la plataforma para la segunda fase del proceso de legitimación del Partido MUT como mediador en esta primera fase, repito de nuevo, de convertirse en promotor de la solicitud para la activación de un referendo revocatorio. Esta jornada de validación se hizo en 5 días hábiles del 20 al 24 de junio, en 128 municipios, 300 máquinas, 300 operadores y se hizo una actividad de validación biométrica de las electoras y electores que cumplieron con los requisitos en esta primera fase de verificación. Recordemos de nuevo que fue una base de datos de 1.300.000 electores y electoras, quedando excluidas de la base inicial entregada los 605.000 por no haber cumplido con algunos de los criterios establecidos en la normativa. La información recabada en la validación biométrica fue procesada contra la base de datos de huella del Consejo Nacional Electoral. Los técnicos de las organizaciones con fines políticos interesados, tanto del Partido MUT como el Gran Polo Patriótico, participaron en la auditoría de la base de datos del CNE y en el procesamiento de la información recabada. Es importante que nosotros poder resaltar en este momento que la base de datos del CNE, tal como lo hemos ratificado y lo hemos comprobado en cada una de estas auditorías que hacemos, en cada una de estas actividades biométricas que hemos tenido recientemente, que la base de datos del CNE se mantiene entre los estándares internacionales de calidad y consistencia. Los resultados y conclusiones de esta segunda fase. Se registraron 407.622 registros que fueron capturados, 399.412, es decir, el 98,04% que es de registros coincidentes con la base de datos. 1.326 registros no coincidentes con base de datos, esto es el 0,33%. Esto significa que la huella de estas 1.326 personas no corresponde, la huella no le corresponde con la persona que dijo ser o que dice ser. Los registros no comparados por mala calidad en la captura fueron 1.63%, es decir, 6.649. Esto se debió a mala calidad de huella en la persona, incumplimiento del protocolo por parte del operador o por humedad, por algunas de estas situaciones que pudo haber sucedido, es decir, 1.63%. También coincidimos, encontramos 441 registros que estaban repetidos. De estos 441 registros, excluimos 243 registros que estaban duplicados. Esto se traduce de la siguiente forma, 198 electoras y electores que se registraron o intentaron registrarse más de una vez. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33% registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser, 1.326 personas, las cuales serán llevadas al Ministerio Público por parte del Consejo Nacional Electoral para que hagan las investigaciones que correspondan. Asimismo, de estos 243 registros que fueron duplicados, que pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huellas en distintos puntos, también serán llevados oficialmente al Ministerio Público para que abra las investigaciones que le correspondan. Para culminar esta etapa, el Consejo Nacional Electoral aprobó que se haga un solo informe, puesto que estamos culminando una etapa constituida por dos fases. Se hace un solo informe con las dos fases realizadas durante este periodo, en primer lugar. En segundo lugar, también se va a incorporar en este informe las comunicaciones que fueron enviadas por el Ministerio Público en razón de las investigaciones que ese organismo adelanta en ocasión a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades durante el proceso de la recolección de firmas. Hemos recibido dos comunicaciones del Ministerio Público donde nos están solicitando información para ellos continuar las investigaciones y atender las denuncias de estas presuntas irregularidades que les fueron puestas al Ministerio Público. Asimismo, tenemos solicitudes que están extemporáneas, pero es importante mencionarlas también, de ciudadanos que solicitaron ser excluidos de la base de datos. Recuerden que tuvimos un lapso de cinco días para que aquellas personas que quisieran que sus firmas fuesen sacadas de la base de datos pudieran hacerlo, puesto que esas personas no participaron en ese proceso. En esa oportunidad, en ese lapso, vinieron 5.969 personas solicitando el retiro de la base de datos. Posteriormente, y por eso las llamamos extemporáneas, pero no por ser extemporáneas, las estamos dejando de mencionar, tenemos una serie de solicitudes que continúan llegando en relación para que sean excluidas de la base de datos. Es decir, eso también va como parte integral de lo que tenemos en este informe final que estamos aprobando en el día de hoy. Y también, finalmente, se ha solicitado que se incorpore en este informe las solicitudes presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada y el día de hoy. Es decir, que tenemos con esto, culminamos en el Consejo Nacional Electoral, esta primera etapa y completa el resultado integral de las dos fases que hasta el día de hoy terminan de desarrollar. Así que, esos son los resultados de los debates y de la discusión, todo lo discutido en el día de hoy, en la tarde de hoy, en la sesión del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación. Escuchamos palabras de la Presidenta. Bien, así transcurre el pronunciamiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. La rectora Tibisay Lucena ha dicho que solicitarán al Ministerio Público investigar las 1.306 firmas que no corresponden a personas que dicen ser para que este organismo, el Ministerio Público, comience a abrir las investigaciones correspondientes. Incluso ha dicho que también se van a enviar al Ministerio Público las huellas que no coinciden con las personas y que también fueron validadas por las personas adectas a la oposición venezolana para solicitar un referendo revocatorio en Venezuela. Con esta información, despedimos el presente avance informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!